El mensaje de Oviedo a Petro por aumento de desempleo en Colombia La economía nos va comiendo En diálogo con Infobae, el concejal de Bogotá habló de las pisuras que existen entre Gustavo Petro y los alcaldes de las ciudades capitales. Desde la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, el mandatario ha tenido varios cruces de palabras con figuras de la oposición. Los cuales algunos, luego de las elecciones regionales de 2023, se convirtieron en alcaldes, por lo que esos inconvenientes se han trasladado a ese ámbito. Esto se ha visto reflejado en el apoyo que los alcaldes de las ciudades capitales hicieron público al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que el presidente intentara nuevamente cambiar aspectos de la construcción del metro. De esta forma, la creación de la vaca cívica por parte de la gobernación de Antioquia, por solicitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha generado un nuevo conflicto en la que mandatarios locales han manifestado estar en contra de Petro, debido a que el presidente ha intentado en varias oportunidades que se cierre la colecta. Sobre esto, el concejal de Bogotá y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, afirmó a Infobae Colombia, que desde su conocimiento como economista es consciente que la vaca no llegará a la meta de billón de pesos. Pero esto debe ser tomado como un mensaje directo para que Gustavo Petro entienda que sus caprichos no pueden condicionar al país. La vaca es una cuestión de signaling, que es como un acto o un hecho da un mensaje concreto. La vaca no va a recoger el billón o billones que necesita las vías 4G de Antioquia. La vaca lo que refleja es un hecho contundente y es que el país le está diciendo al presidente, así no. El régimen de obras en el país requiere marcos legales claros. Todo lo que se ha venido construyendo cumple. Que al presidente no le guste no significa que pueda decir como un rey que financia y que no. El exdirector del DANE afirmó que el mandatario debe entender que el modelo que busca no es sostenible en todos los escenarios. Para ello, resaltó en la vía Ibagué-Cajamarca como un ejemplo. El efecto contundente es que se le dice al presidente que se hable en el Congreso. Que hable de la nueva forma legal y con garantías para financiar las obras. Hay problemas con lo actual, por ejemplo, la vía Ibagué-Cajamarca, que es importante para todo el país. Yo no puedo salir a cobrarle a los dueños de lavaderos en ese trayecto la valorización. Sobre la posibilidad de que este problema se registre en otras obras, Obiego remarcó que el presidente debe entender que los colegios, universidades y aspectos sociales son relevantes. Pero sin competitividad económica de infraestructura no serán sostenibles. El presidente dice que es mejor las universidades y los acueductos y eso sí es importante. Pero ¿cómo vamos a financiar hasta los profesores? Porque después de construir universidades en las lejanías, hay que llevar profesores y mantenerlas. Y eso requiere actividad económica. Y eso requiere infraestructura vial para que podamos comerciar internamente y luego exportar. Juan Daniel Oviedo afirmó que el presidente tiene caprichos en algunos aspectos y se manifestó preocupado porque las peleas entre el mandatario. Y los alcaldes han hecho que la economía en Colombia no avanza. Lo que sí es triste es que el tiempo pasa y las obras no suceden. Es un poco la tensión como actor político que yo vivo. Sentir que ya pasó una cuarta parte del año y todavía no tenemos claras las herramientas de reactivación del empleo. Salió la cifra de desempleo subiendo y no hay un trino del presidente. Las ciudades tienen estrés y necesitamos una agenda de reactivación económica. Con estas peleas nos quedamos con que pasa el tiempo y la economía las va comiendo. Oviedo remarca que las discusiones entre Petro y alcaldes como Galán o Pico Gutiérrez no dejarán nada positivo. Y esto se verá reflejado en el futuro inmediato. El resto del mundo sí está concentrado en su tarea. Van a demandar productos y nosotros no vamos a estar preparados en el año 2025 para eso. Lo que es triste es que pasa el tiempo y las cosas no se solucionan. Y seguramente vamos a ver datos de pobreza que no son tan alentadores. Puntualizó Juan Daniel Oviedo.